Música Déjanlos ahí Mijita, no pases el portillero que está llena de la alacena, por favor Música Música Es tu abuelo de joven Este es el violento de la abuela Sí, con este violín tocaba unos hermosos guapanos Hasta el viento se detenía para escucharlo Música 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 Hola, abuela Hola Música 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 Toma, hija Música Música Hola, bienvenidos a mi clase de guapango Donde vamos a aprender a tocar el violín paso a paso Y al finalizar vamos a tocar la música huasteca más hermosa Música ¿Están listos? Primero que nada con nuestro violín nos lo vamos a colocar en nuestro hombro izquierdo De esta manera Es momento de tomar nuestro arco con tu mano Y ahora sí colocamos nuestro arco sobre nuestra primera cuerda Y deslizamos Y deslizamos Cési, ven a jugar ¿Vas a ir al baile? No, pases Va a ir Juan No, me quedo Ojalá me hubieras escuchado La tierra donde nací El signo orgullo me brinda Soy de San Luis Potosí Es Valle, es mi tierra linda El hermoso suelo azteca Está el guapango y el sol Orgullo de mi huasteca Orgullo de mi nación Alondrago es peca soy Y por siempre lo seré A donde quieras que voy Alegre preguntaré Si en el jardín de bebé Quieres y comparte esa mena Porque nacimos también Con el guapango en las venas La tierra donde nacimos Ojalá me hubiera La tierra donde nacimos Quieres y comparte esa mena Con el guapango en las venas Sonido de Águérua Gracias por ver el video.